Segovia es así. En este martes 9 de junio, 10 de junio, perdón, tenemos muchas cosas que contarles, así que les animo a que se queden con nosotros porque empieza Segovia es así. En el programa de hoy nos adentramos en Siria junto a Luis Martín. Conoceremos a algunos de los protagonistas de una nueva edición de nuestro programa Segovia nos con proyección y hablaremos del último espectáculo de zarzuela del cuadro lírico Julián Gallarre. Comenzamos. Hablándoles de ese espectáculo, comenzamos hoy porque el cuadro lírico Julián Gallarre tiene cuatro pases este fin de semana de su zarzuela Catiusca. Los detalles de esta obra nos lo van a contar dos de los actores a los que tenemos hoy aquí en Plató. María Eugenia Barcia, bienvenida a Segovia es así. Y Andrés Palomar, bienvenido a Segovia es así. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué es Catiusca? ¿Qué es esta nueva zarzuela del cuadro lírico Julián Gallarre? Es una zarzuela de Pablo Sorozabal, compuesta en 1931 y ambientada en Ucrania. Así que es muy bonita, muy colorida, muy bonita. Tiene una música estupenda. ¿Qué vamos a poder ver, qué van a poder ver los segovianos que se acerquen a cualquiera de estos cuatro pases que tenemos durante el fin de semana? Bueno, es una representación que dura más o menos unas dos horas en las que como en todas las zarzuelas pues se van a poder ver cuadros musicales, cuadros de texto y como siempre pues una historia en la que se mezcla el humor con el amor. Siempre en las zarzuelas hay una viscómica que se mantiene durante toda la obra y aparte de ello hay una serie de historias que se mezclan los personajes, que el amor entre unos y otros se va cruzando, lo que crea situaciones cómicas. Y esta zarzuela es muy peculiar porque normalmente estamos acostumbrados a que las zarzuelas sean de tipo costumbrista, de temas más o menos españoles. Esta se va a Ucrania, a Rusia y es un tanto peculiar. Entonces, tanto la historia con personajes, con cosacos, con comisarios del soviet, más los personajes que se meten de costumbristas españoles, pues hace que sea un tanto peculiar. Una novedad en el tema que ha hecho que también adaptemos un poquito el acompañamiento que tenemos en esta ocasión porque también traemos el espíritu ruso hasta España, hasta Segovia. Tenemos un grupo de bailarinas que son búlgaras, que es el grupo de danza Rodina y nos van a dar el ambiente ruso total. Unica Tiuska va a ser. María Eugenia, cuéntanos cuál es tu papel. Mi papel en esta zarzuela es, soy la soprano, pero es la princesa. Soy princesa de Ucrania y soy familia del zar, soy la hija del zar. Y respecto a todo el argumento y todo, lo más central de la zarzuela es que es el movimiento, la turba roja, el movimiento comunista que quiere destruir al zar y a toda su familia. Entonces, yo estoy viviendo en una aldea con mi abuela para protegerme, me esconden allí, pero va a rescatarme. Iván, que es el príncipe, que es mi hermano, sin saberlo, va a rescatarme. Entonces, ahí es cuando ya todo se mezcla todo y el general de los comunistas se enamora de mí. Entonces, es una historia de amor muy bonita. Bueno, ahí comienza esa historia de amor, ese hilo conductor de esta zarzuela. Veíamos hace tan solo unos momentos en imágenes, lo veían ustedes en sus casas, precisamente la zarzuela del año pasado. Decíamos que íbamos a tener humor, íbamos a tener actuaciones musicales y lo que vamos a tener es muchísima gente sobre el escenario, porque ¿cuántos colaboráis para sacar adelante cada año esta cita con la zarzuela? Pues la verdad es que somos un montón. Sí. Somos 45, 50. Solo de coro somos unos 40, más 15, 20 músicos, más las bailarines, pues se va hacia 60, 70 personas las que participamos. Bueno, este año tenemos un reto más añadido, además de traer estas costumbres rusas, porque tenemos una actuación más, que en el año pasado van a ser cuatro los pases que se hagan durante todo el fin de semana, desde el viernes y hasta el domingo. El domingo, todo seguido. ¿Cómo os habéis preparado para esta cita? ¿Cuánto tiempo lleváis ensayando, preparando esta obra? ¿Desde enero, más o menos? Antes, antes. A finales de verano ya los encargados del cuadro lírico ya van viendo qué zarzuela puede ponerse para no repetir con las que llevamos hechas. Entonces ellos van proponiendo, también buscando sobre todo zarzuelas que tengan números de coro, porque somos la mayor parte de los componentes, pertenecemos al coro. Entonces alguna zarzuela que tenga parte de coro y ya antes de las navidades se empiezan a preparar algunos temas y luego sobre todo a partir de enero ya va todo seguido. Se van ensayando los números musicales, los números de la letra, se van haciendo, luego lo vamos conjuntando y ahora estamos ya en las diez de últimas. Yo sé que hay público fiel a esta cita, se gobiernos que no se pierden esta cita anual con la zarzuela en el Teatro Juan Bravo, pero para los que no, para los que nunca os hayan visto actuar, ¿por qué deberían de acudir este fin de semana? Porque no se lo pueden perder, es un espectáculo estupendo, además que lo hacemos con todo el cariño del alma, porque las mujeres del coro, todas las mujeres se ponen, se hacen sus trajes ellas y porque claro, las subvenciones tal, pues cada uno dependemos de nuestro traje y este año va a ser espectacular porque se han hecho unos vestidos preciosos cada una y la verdad es que merece mucho la pena ir a verlo, la verdad que sí. Pues por eso, porque cambiamos un poquito el estilo y traemos costumbres y tradiciones, historias de Rusia y porque seguro que lo van a pasar bien, les invitamos este fin de semana al Teatro Juan Bravo a descubrir al cuadro lírico Julián Gallarre con esta zarzuela, con Katy Usha. Muchas gracias por haber estado en ese lugar. Por cierto, el lunes les mostraremos cómo ha quedado estas actuaciones en el Juan Bravo. Hacemos una pequeñísima pausa, no se vayan porque a la vuelta hoy tenemos una cita con nuestro viajero, con Luis Martín, se la recomiendo. ¡Gracias!